Bienvenidos a chicas, chicas, chicos de Youtube, un video de Trofeo de Platino Easy y estamos con Broken Pipe Broken Pipe, muchísimas gracias a Digiframe por la key, a ver vamos a darle caña en opciones bueno, siempre, poner siempre a correr para que sea más cómodo, invertir el eje y veremos a ver si es mejor o no, veremos a ver por los controles así que nada, vamos a jugar y al lío primero tendremos un tutorial empieza aquí, vale tómalo y coloco el módulo aquí, vale, dejamos el cuadrado y lo colgamos vale, yo creo que me voy a cambiar mira me voy a cambiar esto, esto no sé porque se ha vuelto a cambiar vale vamos a cambiarnos también esto, o sea, esto lo vamos a poner aquí siguiente tenemos un coleccionable hay que conseguir varios están ahí con el R2 pateamos y luego veréis por qué vamos a coger el coleccionable y a seguir haciendo cosas aquí direccionar travesa para cualquier color vale entonces este aquí para tal al revés al revés vale exacto vale o al revés vale, vamos a seguir con con los puzzles este tiene azul aquí este tiene azul y verde aquí y este tiene verde solo vamos al siguiente podemos patear la araña vale, una patadilla ahí te llevas a ver este no va aquí este aquí esto aquí y este aquí y ya podemos ir al medio cuidado con las direcciones en verdad las direcciones son importantes entonces entonces vamos a cambiar esto ahí está primero 6 nos vamos en la siguiente zona tenemos un coleccionable a la izquierda nada más empezar ya sabéis que podéis patear a los robots que es lo que nosotros hemos hecho ya como veis aquí tenemos otro coleccionable que podéis patear al robot para trofeo vale esto sería trofeo y vamos a resolver el puzzle primero vale a ver y noto un cortecito pues ya he separado todas las piezas así que podemos empezar con con las piezas a colocarlas que ya las he separado todas vamos a empezar a poner la esta aquí vamos a poner ahora el repetidor este aquí vamos a poner en la caja la caja toda azul aquí ahora esta caja aquí y esta caja aquí de switch ahí está vale vamos con lo siguiente a ver avanzamos por la puerta y en la siguiente zona hay coleccionable a la izquierda aquí coleccionable también tenemos dos más aquí y aquí y ahora vamos a completar ya tenemos cinco vamos a completar el siguiente puzzle el siguiente puzzle sería caja tú aquí caja otra similar a esa aquí bueno en verdad esta es verde vamos a cambiarla se pone la verde ahí está luego tú aquí tú ahí vamos a poner otra caja vale tú aquí me queda la pila gorda y la pila vale está fuera ahí vale necesito colocar esa está bien esta también está genial aquí necesito una vale no la verde la necesito aquí arriba claro es que esta es verde esta es verde capullín que no había visto el color verde ahí está y esta que queda que como veis tiene rojo y azul o sea rojo y azul esta que tiene rojo y azul tiene que ir en tiene que ir arriba porque tiene el rojo y el azul ¿veis? rojo azul rojo azul ahí está y por eso se completa con con esa forma vale ya tenemos la 27 de otra forma dejo así para que se vea más o menos dos colores y ahora nos metemos aquí en este trocito y nos quedamos un ratito flotando vale puedo volar I can fly y ahora tenemos que resolver el 7 este también vale vamos a resolver este 7 vamos a ver por donde empezamos pues podemos poner este aquí el azul y el rojo aquí a la derecha tenemos otro azul y rojo que podemos poner aquí arriba tenemos otro azul y rojo que ponemos aquí aquí abajo y otro azul y rojo que ponemos aquí está este era muy sencillo vale no tenía este mucha ciencia vale pues lo que vamos a hacer ahora es un cortecito porque vamos a continuar por esa tarjetita que hay ahí enfrente voy a hacer un cortecito y continuamos ahora hasta ahora continuamos así que vamos a seguir cogiendo coleccionables pues tenemos por ejemplo aquí uno más vamos avanzando tenemos más aquí vamos a pasar por una zona de electricidad esta de aquí que nos cambian un poquito los ejes las direcciones vale vamos a seguir con coleccionables el 4 el 5 el 6 y así vamos a seguir avanzando este este por aquí también ya tenemos 10 vamos a dejar esta de aquí y esta de acá vamos a mandar fuera el robot este también y tenemos un montón vamos a dar la vuelta tenemos otra tarjetita al fondo y una máquina que tenemos que hacer 4k de puntos vale a ver nos sentamos con el R2 que cambiamos el color y tenemos que hacer 4k como digo con el Rx saltamos y con este cambiamos de color para poder caer donde sea el gris tenemos que evitarlo esto es random hasta donde yo sé es aleatorio entonces bueno hacemos los 4k espero que sepáis que es random el generador del nivel tendremos dos vidas tenemos que evitar como digo lo gris vale ya tenemos los 4k ya nos podemos matar hay que matarse y salimos saltador 4k vale nos vamos por donde hemos venido que vamos a conseguir la tarjeta 28, 29 y 30 así vamos para atrás otra vez vamos 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 para allá vamos por aquí y conseguimos la tarjeta 28 aquí que estaba escondidita que no hemos ido de cara hacia ella vamos a coger la 29 y la 30 antes de hacer el puzzle este de teletransporte lo tenemos aquí vale ya tenemos 30 vale este puzzle tenemos que ejecutarlo también pues de una manera muy sencilla podemos ponerlos estos aquí para repetidores y luego el azul con el verde al revés que me dé y ahí está vale la cajita abajo a la derecha y el otro ahí sin mucho sin mucha complicación cogemos la tarjetita también que está detrás y nos teleportamos arriba eso nos va a dar trofeo también y seguimos cogiendo coleccionables como veis aquí hay un montón tenemos que conseguir pues hasta llegar a 40 hasta llegar a 40 así que vamos a seguir por aquí como digo tenemos que hacer 40 eso implica recoger un montón no lo va a dejar saltar ¿verdad? hay que dar la vuelta vamos a coger este no vamos a resolver nada hasta que tengamos los 40 vamos a estar con mil ojos para ver donde hay tarjetas vale entramos por el lateral y ya tenemos 40 muy bien seguimos cogiendo la 41 también ¿por qué no? y vamos a hacer este minijuego que es el de otro minijuego que tenemos que hacer que tenemos que conseguir el drone escape tenemos que conseguir con 30 desbloqueamos el minijuego y tenemos que hacer 10k de puntos esto es básicamente por esquivar tenemos que esquivar enemigos vamos a conseguir vida extra pero lo importante es avanzar 10.000 puntos ahí es que obviamente me lo han puesto los dos puntos o sea más bien los tres lo dirás tú como voy a conseguir yo los tres vamos a conseguir el corazón si me lo dejan ahí estamos tenemos el imán así que sin problema es muy sencillo también hacer 10k de puntos incluso no se acumulan los corazones eso sí pero bueno para hacerlo más interesante vamos a conseguir las manidillas ya que estamos de paso por lo menos las que podemos hacer más tranquila en cuanto tengamos 10k de puntos nos suicidaremos como hemos hecho antes o sea que es muy complicado ¿no? como veis es bastante sencillo ahora nos hemos matado otra vez pues ya nos han juntado pero podemos coger corazones por el camino como digo es muy sencilla me están apuntando otra vez enemigos bueno ya podemos matarnos así que me voy a suicidar directamente y salí largo escape tenemos los 10k de puntos así que nada vamos a hacer el último cortecito antes de acabar con el juego último parón y al platino hasta ahora continuamos ya no queda casi nada vamos a volver ya tenemos todas las tarjetas que tenemos que tener nos vamos a dejar caer por aquí para llegar al minijuego siguiente que tenemos que jugar con 10 tarjetitas si recordáis el Flappy Goad os va a gustar Goad Simulator me dio la vida en el canal la verdad que es lo que más visitas tiene y bueno es una manera de recordar al Flappy Goad hay que hacerse 10 como en el Flappy lo que pasa es que esperemos que sea más sencillo superar este ala me acabo de matar nada va a empezar lo bueno es que tenemos corazones extras y que aquí no está tan jodido como en el Wai Simulator que aquí es bastante más generoso ala ya nos podemos dejar matar vale salimos este Flappy Flappy muerte mucho más fácil así tenía que haber sido el de Goad Simulator entonces no tendría tantas visitas nos vamos al SOS del inicio para empezar desde el inicio como en el SOS y subimos la rampa no hubiera tenido tanta repercusión bueno tampoco tuvo muchos de Flappy sobre todo eran los coleccionables los que más tenía pero en fin no vamos a a volver unos melancólicos vamos a coger este que vamos a hacer el último puzzle ponemos este aquí este acá en el repetidor este aquí esto me lo bajo este lo ponemos aquí y este acá y sí pero no porque lo que vamos a hacer es cambiar este por este ahora sí vale necesitamos al final 10k para el siguiente minijuego vuelvo a dejar más o menos este un poquito así para que se vea con la perspectiva como está puesto y nos vamos al último este último minijuego es con el que nos van a dar el platino hay que hacer 10.000 puntos también y lo único que tenemos que hacer es esquivar esquivar árboles con el conejo y ya está también tenemos tres vidas y tenemos que hacer como digo 10k de puntos así que no se da demasiado podemos podemos coger corazones en caso de que nos haga falta cada vez vendrán más árboles hacia mí de hecho ya va cogiendo más velocidad desde los 5.000 6.000 uy casi como un árbol los 7.000 ya se pone la cosa más interesante 8k 9k me voy a dejar matar ya 1 hemos superado los 10k pero ahora necesito matarme y ahora no me voy a matar ya está salimos pero ya estaría te me he hecho platino bastante sencillito este de este jueguecito de este broken pipe no tiene mucho más misterio para nosotros platino 558 platino bastante sencillo un 61.6% y me parece bastante poco para lo fácil que es y no tiene mucho más misterio recoger tarjetices y tal que queréis seguir explorando con el triángulo podéis ver todo lo que tenéis desbloqueado con el triángulo por si queréis dar una vuelta y hacer más cositas y también te dice dónde estáis por ejemplo nosotros estamos aquí abajo a la derecha veis que si me muevo se mueve la de esta y si queréis seguir haciendo cosas pues os dejo con el triángulo que podéis ver el mapa y podéis seguir desbloqueando cosas o consiguiendo más cosillas y probando más cosas que trae el juego nosotros hemos terminado ya por el platino así que nos vemos en el próximo vídeo espero que os paséis muy bien continuamos con todo el tema importante que nos ponga nos vemos hasta pronto chao bye bye hasta otra chao adiós ya sabéis a dar rica ya siempre nos vemos y sobre todo disfruta que es lo importante adiós chau